Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con Chantal. Le presenté a Daniela, le presenté a Alonso. Y quieres ayuda por parte de Alonso. ¿Sí? ¿Qué quieres que haga Alonso? Que se me haga justicia lo que me hizo mi tío, Pedro. Ok. Y que no permita que él se sale a la cárcel, que se quede ahí. ¿Quieres que se quede ahí? En la cárcel por muchos años. ¿Y cómo sabes que eso puede ser posible? Pues hablando con mucha gente de lo que me hizo. Y para que... Bueno, yo tengo un chef que él se puede ir a la cárcel. ¿Él está ahí? Él está ahí, pero quiero que se quede por muchos años. ¿Y se puede quedar, no? Alonso. Y es mi labor decirte que te voy a apoyar, te voy a proteger, voy a hacer que tu proceso se cumpla a justicia. Y voy a cuidar a la par a tu familia, para que no le pase nada. Gracias. ¿Te parece? Oye, ¿tú te sientes a gusto, digamos, viviendo donde vives? No, ¿por qué? Porque ahí está toda la familia donde está él. Está como medio raro ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Y te gustaría irte a otro lado? Sí, para no recordar dónde está él ahí. ¿Eso te recuerda todos los días lo que pasó? Ajá. ¿Tú crees que algún día lo vas a poder olvidar? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya no aguanto esto, lo que me hizo. Yo pensé que me ibas a contestar como yo pensé que me ibas a contestar. ¿Te digo? Sí. Porque soy muy inteligente y porque soy más que eso. Valiente. Muy valiente, exactamente. Eres muy valiente, eres muy inteligente y eso que pasó es algo que no me tiene que afectar en mi vida. Tengo una familia preciosa, soy una niña muy linda, tengo muchas cosas que van a venir en mi vida y... ¿cuántos años quieres vivir? Muchos años. Muchísimos. Sabes que eres muy valiosa, ¿sí? ¿Por qué sabes que eres valiosa? No, porque tengo... Bueno, mi mamá me dice que soy buena. ¿Tú mami qué? Me dice que soy buena en todo. ¿Que eres buena? ¡Claro que eres buena! Eres una mujer muy valiosa. ¿Y lo que pasó? Déjalo ahí. No es tuyo, ¿eh? Es de esa persona. Bueno. Bueno. No se llama persona. Me la robaste. Me la robaste. Es que yo decía es que eso no se puede llamar persona y me dice no es una persona. Es una persona cruel. No. Es un ser. Es un ser que... que no hay que darle importancia. No hay que darle importancia para que no se haga daño. Sí le vamos a dar mucha importancia para que se haga justicia. Daniela, ¿qué le quieres decir? Chantal, mucho gusto. Soy Daniela. Y primero te quiero decir que yo también veo tu valentía y veo la valentía de tu familia. Quisiera preguntarte cómo está tu corazón. Dañado. ¿Cómo? Dañado. Dañado. ¿Qué te gustaría que pasara? Además de que se quedara en la cárcel, ¿qué querías, qué quisieras que pasara en tu corazón? Que se me quitara toda la tristeza que tengo. Sí. Sí. Te sientes muy triste. Cuéntame, ¿qué te gustaría, qué te gusta hacer? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta bailar? ¿Qué te gusta hacer? Dibujar. Dibujar. ¿Y qué más? ¿Y qué más dibujar y qué más? ¿Bailar? No. ¿Hacer ejercicio? Este, aprender otros idiomas. ¿Aprender otros idiomas? ¡Guau! ¡Qué bonito! Quiero decirte que este corazón está lastimado con razón. Este corazón estaría lastimado fuera quien fuera. Esto no es tu culpa y no es tu responsabilidad, pero definitivamente te lastimó. Tienes todo el derecho a que esto te duela. Pero este mismo cuerpo, este mismo cuerpo que lastimaron y afectaron, es el mismo cuerpo que te permite dibujar. Yo sé que no la estás pasando bien. Yo lo sé. Y tienes todo el derecho a no pasarla bien. Quiero que sepas que hay muchas personas que estamos aquí para contenerte, que estamos aquí para abrazarte, que estamos aquí para acompañarte. Y que este corazón, si bien no va a ser el mismo que antes, va a ser un corazón contenido, un corazón que volvamos a reparar. Le vamos a poner un curita y te vamos a ayudar a que tu cuerpo, a que tu corazón pueda volver a disfrutar dibujar, que pueda volver a disfrutar aprender idiomas. De verdad hay esperanza. De verdad hay un camino hacia donde puedes ir. Y hay muchísimas personas queriéndote ayudar. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. ¿Ok? ¿Has llorado mucho? ¿Qué tanto? Pues... O sea, en un día, ¿cuántas veces lloras al día? Un día o dos. Dos días. ¿Cómo? ¿Un día o dos y ya? Bueno, he llorado, pero no quiero llorar tanto porque no sirve de nada de llorar a recordar a él, como tú dices, que no darle tanta importancia. Exacto. Sí sirve llorar, pero llega un momento en que ya. ¿No? Hay que darle la vuelta a la hoja. Ahorita lo que tienes que hacer es concentrarte en aprender otro idioma. ¿Qué idioma quieres aprender? Coreano. ¿Qué tal? ¿Y tienes cómo aprender coreano? ¿Tienes compu? ¿Tienes...? Televisión y celular. Televisión y celular. Televisión y celular. ¿Y iPad? No. ¿No? No. ¿Qué crees? No me gusta. ¿Qué? No. ¿No qué? No me gusta. ¿El iPad no te gusta? ¿Por qué? Se me hace difícil. Mejor prefiero verlo en la televisión. O en el celular. ¿El iPad se te hace difícil? No me gusta. ¿Pero manejas el celular? Bueno, yo más o menos lo entiendo. Oye, ¿y si...? O sea, es lo mismo. ¿Y si te enseñamos a usar un iPad? Si te regalamos un iPad y te la enseñamos a usar. ¿Sí o no? Ajá. Si no quieres, no. Sí. Sí. Pero además, no nada más el iPad, la aplicación para que aprendas coreano. Y te pongas a estudiar. Y tu cabecita se concentre en eso que quieres lograr. Y ya que aprendas coreano, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y mientras tú estás ahí distraída, bien metida en lo que sí tienes que hacer, los demás vamos a estar haciendo de las nuestras para que esa justicia se lleve a cabo. ¿Puedemos hacer ese trato? ¿Sí? Danos chance a los adultos de hacer eso. Y tú, bien concentradita en tu corazón, en tu educación y en ser feliz. Porque mereces ser feliz y vas a ser feliz. ¿Sí? Sí. ¿Te puedo dar un abracito? No tengo bicho. Ya me hice mi prueba. ¿Tú también? Sí, yo también. ¿Me das un abrazo? ¿Tú? Muchas gracias. Siéntate, muñeca. Pues yo me tengo que despedir. El compromiso está hecho. Denos chance de trabajar. Obviamente, Alonso les pedirá ciertos documentos, cosas, qué sé yo. Le pedirán en algún momento, no te quites nada. Nada. Ok, así te ves muy guapa. Este, y en su momento les pedirá hablar con ustedes, qué sé yo, los documentos necesarios. Y en su momento, pues también acudir, ¿no? A donde ya hablamos que tienen que acudir. Yo nada más les quiero pedir algo bien importante. Que no sientan culpa. Hoy más que nunca tienen que estar súper fuertes. Bien unidos. Y ojalá que pronto encontremos inclusive dónde reubicarlos. Porque fue lo primero que yo pregunté. Muchas gracias. Y creo que lo primero que hay que hacer, ¿no, Daniela? Sacarlos de ahí. ¿Contamos contigo? Sí. ¿Sí? ¿Ya te comprometí al aire? Sí, claro. Claro, claro. Mil gracias. Gracias, Alonso. Gracias. Gracias por haber venido. Y no será la última vez que estemos juntos, ¿sí? Que Dios te bendiga, mi vida. Gracias. Que todo lo bueno te siga. Te abrace y que permanezca contigo. Esta historia, por supuesto, que va a continuar. Y les agradecemos de corazón el haber compartido toda esta tarde con nosotros. Hasta mañana. Gracias.